si quieres que tu saludo salga en el siguiente vídeo de saludos de horizonte despierto es muy importante que dejes tu petición en el link que está en la descripción de este mismo vídeo gracias ha llegado la hora por los pasillos del centro comercial la soledad luce su esplendor todo parece lúgubre pero no así el centro de mandos de cámaras donde una decena de personas forman el equipo especial para investigar y confrontar las presencias que aquejan a este negocio el líder de ellos jose espera pacientemente la hora marcada que dará inicio a esta investigación esta hora ha llegado ante el asombro de los directivos allí presentes quienes toman valor para dar con los culpables de los acontecimientos que han causado pérdidas económicas a sus bolsillos estos miran a jose esperando una señal para comenzar de pronto las 3 con 33 de la madrugada es marcada por el gran reloj digital de la oficina y es cuando todos ponen su total atención a las cámaras que filman todo el lugar pero nada acontece todo parece calmo y apacible causando que estos casi renunciaran a la investigación creyendo que jose es un farsante pero es allí cuando todos quedan congelados con la piel erizada pues unos extraños ruidos comienzan a escucharse en todo el lugar ruidos que hacen temblar hasta los hombres más fuertes todos estos están dispuestos a seguir pero jose les detiene pues este ve algo nuevo y extraño por una de las cámaras una silueta al parecer de un hombre sale a toda prisa del cinema este lleva una gran capucha por lo que rápidamente manda a dos compañeros tras él mientras jose y los demás salen de la oficina rumbo al cinema tengan fe decía jose mientras se acercaban cada vez más a este cinema pues los gritos eran cada vez más fuertes todo el equipo era seguido por varias cámaras y todo estaba quedando grabado lo que sea que se apareciera allí quedaría grabado como evidencia llegando al cinema el miedo fue total cuando un extraño ser hizo acto de presencia este estaba parado frente a ellos pero al verlos se volteó y entró a la sala de cine donde está el sótano todos vieron perplejos este evento pero al entrar a la sala de cine quedaron en shock cuando esta persona o ser estaba sentada en una de las butacas ocasionando que todo el lugar temblara y se llenara de un olor penetrante era casi imposible respirar fue allí cuando todos miraron como la gran pantalla se prendía y una leyenda aparecía en ella esta decía larguense de aquí jose ordenó seguir adelante y con un gran grito este ordenó al ente de la sala irse de allí pero este solo se reía parecía que la burla era acompañada de una amenaza jose le ordenó de nuevo y este ser desapareció dejando un gran lamento todo el equipo no daba crédito a estos eventos estaban aterrados y temblorosos pero aún con todo este miedo decidieron seguir adelante por fin viene lo que tanto esperaban pues han entrado al gran sótano que guarda un gran calor parecía que una caldera estaba encendida dentro y en medio de este sótano estaba el gran pozo que se había convertido en un gran portal demoníaco de este salía humo y cenizas jose le indicó a los directivos que esa era la causa del problema alguien había activado ese portal y él sabía quién era incluso aún estaban velas encendidas en el lugar que tal vez el hombre que salió minutos antes usó para algún ritual esto escuchaban todos cuando sucedió lo impensable una serie de demonios salieron del portal agrediendo a todos los presentes incluso a jose estos tomaron a todos y los golpeaban fuertemente entre aruños gritos y golpes nadie sabía qué hacer hasta que jose comenzó a invocar el nombre de dios el cual surgió efecto al ver como estos demonios retrocedían con gran dolor hasta ya no ser vistos más con golpes y aruños todos se quedaron allí para enfrentar a estos fenómenos paranormales al parecer ya no harían acto de presencia estupefactos y agotados lucían sus rostros esto era algo que rebasaba toda lógica empresarial y humana y sobre todo todo este evento quedó grabado para evidencia de lo que allí acontecía nada sería igual a partir de ahora todo parecía volver a la calma unos minutos dieron descanso a los que allí estaban hasta que algo les perturbó bastante unos ruidos se escuchaban desde el fondo del pozo unos ruidos que se escuchaban cada vez con más fuerza definitivamente algo estaba subiendo a ellos por este pozo fue allí cuando jose alertó a todos que venía algo demoniaco algo muy poderoso pues él sentía eso y fue así cuando segundo después un gran ser demoniaco salió de este portal un ser despreciable que aunque lucía como un tipo de ángel su maldad se sentía en todos los presentes este lanzaba maldiciones y trataba de atacar a todos pero jose le hizo frente y con gran valor le ordenaba que retrocediera en el nombre de dios así estuvo por varios minutos hasta que este ser este demonio con gran dificultad regresó al mismo fondo del pozo causando que todo el lugar temblara bruscamente jose lanzó una oración y dio un mandato al fondo del portal para que nada subiera de nuevo tiempo después jose ordenó a todos los presentes tapar este pozo con tierra y piedras que allí estaban esto lo hicieron hasta que este portal quedó sellado hasta el tope pasaron horas para taparlo la mañana llegó y el equipo apenas salía de la sala de cine todos se felicitaban por el éxito obtenido jose quedó como un héroe su credibilidad aumentó muchísimo y rápidamente le dijeron que sería ascendido a gerente general del centro comercial en cuanto este negocio fuese remodelado y abierto de nuevo al público jose aceptó encantado acompañado de la persona que le tenía un gran cariño la jefa de recursos humanos quien está muy contenta por tener a jose en su vida al llegar a la oficina encuentran a un hombre esposado a una silla es el antiguo jefe de guardias de jose el culpable de todo este confesó que recibió mucho dinero de unas personas ricas para que les dejase entrar a este sótano pues debajo de esta sala de cine existía un pozo milenario que quedó cubierto por la construcción de este centro comercial un pozo que fue portal demoniaco desde hace miles de años y que debido a su curiosidad él se ofreció para unirse a esta secta y terminó por abrir este portal bajo rituales que le enseñaron esta secta a cambio de poder y riquezas y sólo seguía con su puesto como jefe de guardias para tener acceso rápido a este sótano este hombre también declaró que él fue el que hizo el acto de brujería en el cuarto de la pequeña de jose en sus propias palabras este dijo ese pozo es la puerta al mismo infierno y ustedes lo ignoraron después este hombre fue llevado a la cárcel para ser procesado jose está feliz y en paz al igual que todos pues esto definitivamente será el comienzo de la tranquilidad del centro comercial el cual será remodelado para la felicidad de sus clientes y dueños todo acabó los demonios fueron derrotados y desterrados y nunca volverán a ese lugar al menos esto asegura jose hoy todo es paz y armonía pues jose sale acompañado de su ahora mejor amiga la jefa de recursos humanos quien tomándole el brazo se retira con jose para ir por su pequeña hija hija que esta mujer está ansiosa por conocer y no 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 no